Con las sesiones... Venga, Tuni. Mirá vos. Es un mimoso. Y lo recibimos a Tuni. Sesiones extraordinarias, Tuni. Allí se van a plantear 11 temas, 11 proyectos. Sí, todavía no mandaron ningún proyecto. Ah, ¿no lo mandaron? No, no mandaron ningún proyecto. Dicen que por ahí lo mandan hoy. Porque habían dicho que lo mandaban hoy, a la mediana. Convocaron, pero no mandaron los proyectos todavía. Sí, sí. Se dice que va a haber un blanqueo, que eso va a estar ahí adentro. Pero lo más importante, no se sabe exactamente cómo va a ser, es volver a pagar ganancias, insisto, camioneros, bancas... Ahí, aguánteme, que yo vi el título del proyecto de ley. Sí. Dice, ingresos personales. Ya dijeron algunos diputados, muchachos, lo van a tener que corregir. Nosotros, ingresos personales, que es bienes personales, ganancias, ¿de qué se trata? Es decir, va a volver al Ejecutivo para que cambien el título porque no pueden tratar... Bueno, tienen que mandar el proyecto, el proyecto no está mandado. No está. Bueno. ¿Sabe quién habló de esto? Además de usted. ¿Quién habló? Y a alguien serio. El vocero presidencial, el señor Manuel Adorni, que dijo lo siguiente. Por supuesto que este trámite legislativo atañe a la responsabilidad de diputados y senadores, que básicamente deberán elegir entre acompañar lo que ha votado la gente, acompañar el cambio, acompañar esta Argentina que queremos para la gente de bien, y sin el peso del Estado, o seguir obstruyendo este cambio y poner palos en la rueda a esto que la mayoría de los argentinos queremos. Así que apelamos a, por supuesto, la buena voluntad y que estén a la altura de las circunstancias en el marco de urgencia en el que estamos inmersos todos los argentinos. Bueno, dice que deberán elegir entre lo que votó la gente. El tema es, ahí viene el gran debate, la gran discusión, si la gente realmente, porque le dijeron la casta política que lo iba a pagar, pero acá lo está pagando la clase baja, la clase media, que es lo que más nos preocupa, la clase alta, bueno, que se la arregle, tiene recursos. Y después hay una falsificación que es la siguiente. Insisto, esto no es Argentina, es respecto de todo el mundo. Los votos en un balotage son una alianza circunstancial de votantes. Tu verdadero votante es el que tuviste en la primera vuelta. El 30%. El 30%. De manera que falsean la realidad. Ese 50 y pico por ciento que votó en el balotage, mayormente votó porque estaba en contra del peronismo. No a favor del peronismo. Con todo el derecho del mundo. Entonces dijeron, nosotros somos antiperonistas, no queremos el peronismo que vuelva de nuevo, no queremos que Cristina vuelva de nuevo. Con todo el derecho votaron. Ahora, vos fijate que dentro de los sectores que lo votaron, me refiero a Juntos por el Cambio, me refiero a Radicales, hay sectores que dicen, no estamos de acuerdo con esto. Claro, exactamente. No estamos de acuerdo con esto. Pero además porque se dan cuenta que el DNU es a favor de los poderosos y en contra de la gente común, porque que aumente brutalmente el pasaje de colectivo no va contra la casta, es evidente. La casta política no toma, solamente conozco a uno, Luisa Mora, después no conozco a nadie que viaje en el transporte público, de ninguna manera. Nosotros estamos a favor de que no haya corrupción, de que efectivamente si hay planes maldados, están maldados y hay que liquidarlos. Bueno, todo lo que... Si hay 7.000, 8.000 personas que estaban cobrando un plan, pero que además eran trabajadores provinciales, sáquenlos, sáquenlos, porque la verdad que nos estafaron, digamos, nos están engañando. Si terminan con los contratos, como van a terminar con contratos de gente que entró este año, me parece bien también. Pero no ataquemos a la gente que viene trabajando en serio en el sector público o que realmente reciben planes, porque lo necesitan. Sobre los que entraron este año, hay que mirar uno por uno. Como le dije, hay mucho médico recién recibido que está en los hospitales. Volvamos al tema.